Estados Unidos va a destinar 314 millones para ayudar a migrantes venezolanos. ¿Quién va a manejar ese dinero? Mira, si lo sigue manejando la misma gente, vamos a ver los mismos resultados que han visto hoy todos los venezolanos con respecto a la ayuda humanitaria. Y es decir, nada. Claro, porque todas las veces que hubo ayuda, desde ese vega concierto que se hizo, la gente no vio nada. No, por supuesto que no. Nosotros habíamos explicado que lamentablemente esta estructura opositora, este combo del diálogo y todas estas cosas, se iban a robar hasta la ayuda humanitaria. Lo explicamos mucho antes del concierto, mucho antes de todo esto, empezando este chiste en el mismo 2019. Este, sí, sirve de plataforma política, lo utilizarán en las nuevas campañas, disfrazarán parte de esa ayuda humanitaria. Si la misma viene en insumos, se irá de la mano de la campaña de los precandidatos a cualquier cosa y después de los candidatos a algo. Sí, pero estamos siempre en la misma. Siempre en lo mismo, mientras eso tenga público. Por eso es que siempre el problema recae al final en la ciudadanía. Vamos a suponer que nuestra ciudadanía de verdad despertó y ese reflejo que aparece en muchas encuestas donde marca que la estructura de gobierno y la estructura opositora tienen en general un rechazo promedio de casi el 80% del país. El problema es que tenemos a toda la tribuna comunicacional tomada por generadores de opinión que solo prestan sus espacios a eso que tiene un supuesto 80% de rechazo. Entonces, si eso tiene un 80% de rechazo del país y sigue contando con las tribunas mediáticas, el país vuelve a tener un comportamiento de veleta. ¿Por qué? Porque no encontró posibilidades de respuesta, no encontró un espacio donde poder buscar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos liderazgos. No, eso queda de una vez en un vacío porque la estructura comunicacional del país solo le presta sus tribunas a los promotores de la esclavitud. Entonces, eso genera ese problema. Nos encontramos hoy con que el nivel de rechazo que tiene la estructura opositora es casi que parejo al nivel de rechazo que tiene el gobierno. Que cualquier representante de esas tribunas lleva un lamentable respaldo social. Eso es lo que genera esa dicotomía, esa falta de... Es algo bien complicado, ¿no? Porque cómo la gente sigue respaldando a los degeneradores de opinión que solo te muestran a los que está podrido y quieres seguir de la mano con el gobierno. Esa es otra parte que tiene que ir rompiendo la sociedad. Por eso es que siempre hablamos de que el problema venezolano ideológico completo tiene que ver en el problema de la oposición. Tiene que ver y ir mucho más allá de lo que es la estructura política. Es este problema que nosotros tenemos a nivel nacional y cuando lo extrapolamos bien lo vemos en todo el continente, que es este problema comunicacional y académico. Entrando en lo académico, Jenny, que es una cosa que es bien interesante para poderlo comprender. Cuando estamos viendo hoy en todo nuestro país es una gran preocupación con las modificaciones de los currículum educativos y estamos viendo que a nuestros niños cada vez le imponen más esta agenda LGTB y cada una de estas situaciones. Y vemos a los distintos espacios y medios comunicacionales, hasta los dirigidos a los niños, estimulando este tipo de agendas. Y uno explica que esto es parte de un proceso socialista. Y uno explica todavía que antes la estructura socialista buscaba la academia y junto con la academia comienza el proceso de transformación. Hay gente que todavía no logra entender el hilo conductor de ese aparato. En la academia formaste a los degeneradores de opinión que avalan cada uno de estos espacios. Estos degeneradores de opinión llevaron a esquemas hacia el hecho legislativo y hacia el hecho judicial de cada uno de estos países. Permitiendo entonces ahora que ese tipo de pensamiento sea ley y hasta obligatorio para nuestros hijos. En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, prohibieron ahora el lenguaje inclusivo. Después de que lo habían dado cursos para cómo usarlo. La gente no entiende que si yo te digo todas, todos y todes, el hambre va a seguir, la violencia va a seguir. Eso no es incluir a la gente. Incluir es otra cosa. Es que todo el mundo tenga posibilidad de acceder a un trabajo digno. Que todo el mundo tenga educación, que tenga cuidados médicos, que pueda tener su vivienda. Ahí lo incluyo, pero no al decirle todes somos pobres. Por favor, es horrible, es distraer con una tontería. Y en bruto de ser. Y en bruto de ser. Claro, porque si vos me decís a mí, todos nosotros, yo no me siento excluida. Porque somos todos, el conjunto. Y así en todo. Entonces, si yo tengo un compañero periodista, ¿le tengo que decir periodisto? Exacto. Es que es el colmo del ridículo. Es el colmo del ridículo. Y ese colmo del ridículo tiene muchísimo tiempo. Entonces, lamentablemente, la realidad nos va comiendo. Se le dio espacio a la estupidez, la estupidez hizo ley. Recién estabas hablando de elecciones que otra vez suenan campanas. Y me extrañó mucho una noticia. Que la empresa dueña de Smartmatic presentó una demanda contra Venezuela por fraude electoral. Y le pide 1.5 millones de dólares como indemnización. Yo resumí en un tuit donde puse. La casa de los trucos le acusa al casino de usar bien su instrumental. Lo leí y me encantó. Porque es eso. Es Smartmatic que es una empresa que nace ad hoc para el proceso de la automatización electoral en el país. Eso es importante que se entienda. Smartmatic la que ha protagonizado escándalos en Filipinas, Estados Unidos. Sí, no, por todos lados. Por todos lados. Argentina. Argentina nace de manera hoc frente al proceso de la automatización en Venezuela. Venezuela venía con un proceso de automatización en la totalización, en el conteo y totalización, desde las mismas elecciones que trajeron a Chávez al poder. En 1998 ese proceso lo encabezó la empresa española Indra. Indra, empresa española, que hoy se destapan cada vez más escándalos con respecto a su administración y financiamiento. Entonces, y cada vez que revisan algo, van más atrás y se empiezan a asustar más. Bueno, esa empresa es la que se encargó en su momento aquí de ese conteo rápido y las primeras totalizaciones para las elecciones de 1998 de Chávez hasta la elección de aprobación del proceso constituyente de 1999. Y no, también incluyó las elecciones del 2000, aquellas donde precisamente en España se anunciaba que Arias Cárdenas no había ganado a Chávez, pero aquí se anunció el triunfo de Chávez en el año 2000. Eso lo manejaba Indra. Después nace Esmarmati de manera para darle espacio al referéndum revocatorio donde quedó claro que, y es el fraude que siempre colocamos, que certifica de manera académica y científicamente que es inviable el proceso electoral venezolano, donde simplemente voltearon los números. 60% había rechazado la permanencia de Chávez en el poder, pero los números se voltearon al día siguiente y quedaba 60% como aprobando la permanencia de Chávez en el poder en lo que fue el referéndum revocatorio del año 2004. Después Esmarmati manejó cualquier cantidad de elecciones y de manera formal, y hubo un espacio donde Esmarmati quería lavarse la cara, entonces le montan aquí un parapeto a una empresa supuestamente nueva, que no es más nada que lo mismo. Donde cambian el software, que no es más nada, sino la fachada del software, porque es el mismo. Y sigue, ahora hay otro trabajo. En este proceso Esmarmati, queriendo lavarse aún más la cara, dice que el gobierno hizo un fraude con el esquema que ellos mismos manejaban. Entonces estamos mostrando la vulnerabilidad de tu sistema. Bueno, todo es tan increíblemente asqueroso porque el principio que hay que entender es que los procesos electorales nunca deben participar, nunca han de ser automatizados. Debemos recordar que en Holanda y Alemania creo que existe provisión a nivel constitucional del mismo. Debemos recordar que en Japón una modelo de la tecnología en mucho sentido se bota con un papelito en una caja transparente. Es decir, pero qué interesante que nuestros países estén tan avanzados en los procesos automatizados, siempre liderados por empresas tan increíblemente cuestionables. Y hay otra noticia que también me resultó interesante. Don Enrique Capriles, él rechazó la realización de elecciones primarias opositoras excluyentes y cerradas para enfrentar al Chavín. Bueno, yo dije, ¿se dio cuenta? No, pero no, no era eso. No, no, no era eso. Él está hablando de excluyentes y cerradas porque, ¿cuál es la gracia? El público opositor como tal no está registrado. Entonces, cualquier propuesta lógica, si hubiese algo de lógica, diría que la elección para elegir al candidato de las primarias nada más pudiese partir de público opositor. No pudiese ser una elección abierta y general como la que en este caso Capriles respaldaría. Es decir, una cosa como fueron las primarias del 2011. Lo cierto es que al final será eso, porque no existe un listado. No hay algo que diga, si vamos a utilizar el Maizanto, cosas de esas. No existe un listado donde diga, usted es el público opositor, usted es el que tiene el derecho a participar. Es parte simplemente de una diatriba y un espacio político que Capriles quiere capitalizar para poder decir que todavía él tiene algún tipo de posición política y algo de voz. Es solamente un coro inmenso de ridiculeces que vamos a oír durante todo este proceso hasta la llegada de las primarias generales que se harán para elegir al payaso de turno. El asunto en sí es generar discusiones absolutamente vacías. Primarias, consenso, primarias con listas cerradas, primarias con listas abiertas, con este liderazgo sí, que si no pueden participar los inhabilitados, que los inhabilitados sí pueden participar. Y un festival de discusión absolutamente estéril y banal, que lo único que busca es distraer a la sociedad y hacer que la sociedad empiece a hablar sobre el tema. Pero es que, claro, yo dije, se dio cuenta. No, 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 no. Es lo que quiere directamente que deben ser una primera vuelta presidencial directamente. Es decir, todo el que quiera participar tiene que tener derecho. Eso. Entonces, por eso, por las otras voces que dicen, mira, no puede ser, porque qué hacemos poniendo un inhabilitado, vamos a recordar lo que sucedió ahorita en Marina. Y hay cualquier cantidad de discursos que no tienen que ver con la realidad del país, solo tienen que ver con el chubo electoral. Pero es que está demostrado, lo has dicho hasta el cansancio, está demostrado que no puede haber elecciones libres y transparentes como está todo ahora. Hay un padrón corrupto, porque es impresionante lo que hay en ese padrón. Y más allá, Daniel, es que hay un punto que es fundamental que yo siempre quiero que la gente termine de comprender. Si hubiese hoy un padrón electoral limpio, si hubiese hoy la posibilidad de que hubiesen candidatos decentes, si hubiese hoy una real observación internacional con respecto al proceso electoral, es más, si hubiese hoy un voto manual e independiente, señora, usted está en tiranía, por lo tanto estaría legitimando a través de un proceso democrático el hecho de la tiranía, del ejercicio. Ahora, vamos a la realidad. La realidad es que todas esas cochinadas están, nada limpio existe. Y para más, todos y cada uno de los candidatos son socialistas. Entonces, ¿qué es lo que se está eligiendo? Uno u otro socialista. Claro, lo único que tiene es cómo está presentado el empaque, ¿no? Mira, este es el socialista medio limpio, este es el socialista más cochino, este es el socialista que dice no, ya, socialismo más nunca, pero hasta la semana pasada le estuvo levantando la mano a los otros socialistas. Entonces, lo único que tú tienes es eso. Pero nunca, después de un gobierno como el que hay en Venezuela, o como hay en Argentina ahora, se puede salir con un voto libre y transparente. Se necesita, como siempre dijiste, alguien con mano dura, que arregle todo, que sea el malo realmente, porque no le va a caer bien a muchísima gente, pero no hay otra manera, porque no se entiende. Yo hablo por lo que, por mi país. Gente que nunca en su vida trabajó, y su trabajo es ir a cortar calles, a hacer piquetes, a impedir que el ciudadano común que va a trabajar pierda el presentismo, y directamente a veces no llegue al trabajo. Y viven de eso, porque en reportajes que le han hecho los periodistas, dicen, no, este es mi trabajo, ¿y cuál es? Y venir a esto, es mi trabajo, yo cobro. O sea, que cobran para ir a cortar calles, cobran por acampar. Y no hay cultura de trabajo. ¿Para qué vas a trabajar si ganás más yendo a cortar calles y te pagan y te llevan y te traen? ¿Cuál es el problema? Eso, eso. ¿Para qué vas a estudiar? No sirve. Hay toda una industria política que está contribuyendo a este tipo de realidad. Y estas realidades van haciendo que la población se embilesca, se embrutesca, y es el caldo de cultivo propicio para los procesos de estas tiranías constitucionales, democráticas, en cada uno de sus avances. Es increíble lo que estamos viviendo, por eso es que cuando usted tuvo un proceso tiránico, no se puede jugar a la democracia. Y va mucho más allá del hegemón, del tirano en acción. La gente que cree que no se contaminó al Poder Judicial se va a enfrentar a una realidad aún peor. Porque desde el Poder Judicial va a colocar todas las trabas que van a imposibilitar los cambios. Si ese Poder Judicial es el que tiene también una posibilidad de dar interpretaciones a hechos constitucionales, olvídelo. Entonces, la realidad de lo que se está viviendo en Latinoamérica es realmente peligrosa. No estamos hablando de un dictador, por eso es que es tan importante entender eso. No estamos hablando ninguna de las metodologías anteriores con respecto a que hubo un dictador y este dictador. No. Tiene que comprenderse lo que es el espacio de una tiranía. Una tiranía que va a ser ejercida por algo que es mucho más grande que el tirano. El tirano, en nuestras tiranías modernas, es un títere ad hoc. Estás allí, cumpliendo y representando un papel de todo un aparato gigantesco que toma cada una de las esferas del poder del país y toma cada una de las esferas de lo que viene a ser toda la estructura social y comunicacional del país. Entonces, cuando tú tienes todo eso dominado por el efecto de la tiranía, no importa que saques al tirano, todo el aparato es el control de tu nación. Eso no hay vía democrática para ponerle fin. Mira, un enfrentamiento callejero entre veros y estudiantes universitarios allá por el año 44. Se oponían a la participación sindical en las universidades y surgió la frase que después le atribuyeron a Perón, alparagata sí, libros no. Y estos gobiernos necesitan un pueblo sin educación para permanecer en el poder, una masa ignorante a la que poder dominar. Lamentablemente es así. Es así y se necesita una educación que eduque a la gente sobre la realidad, no una educación como la que nos están impartiendo desde nuestras universidades desde hace mucho tiempo. Unas especializaciones muy importantes y muy interesantes y una ausencia total de la universalidad para el entendimiento de la realidad. Noel, nos tenemos que despedir porque ya se termina el programa, pero, por supuesto, la semana que viene te convocamos nuevamente. Gracias. Gracias.